Señor presidente de la corporación, unos días antes de la final de la Champions en Lisboa, se publicó que en torno a 150 personas iban a desplazarse de RTVE para cubrir esta final, sumando profesionales y directivos. Dado que se hizo pública esa cifra y que incluso el sindicato UGT amenazó con denunciar por malversación de caudales públicos a quienes no cumplían una función clara profesional. En esa final se produjo una rectificación que nosotros celebramos y parece que el número de personas allí desplazadas se ha desinflado considerablemente, particularmente el de directivos. Sabemos que la presión que supone la pregunta de este grupo a sí mismo hace desistir de malas decisiones y nos alegramos, como le digo, de esa rectificación. Pero, sin embargo, nos queda por saber la información precisa respecto de los profesionales que se desplazaron a Lisboa, los directivos que también se desplazaron y el trabajo y la función que cumplió cada uno de ellos, que es la información que le pido en este momento. Muchas gracias. Usted ha hecho un juicio de valor y es que nosotros hemos rectificado gracias a su pregunta. Yo hago otro, y es que la información que se publicó era sencilla y llanamente falsa. Luego, no hay que rectificar ninguna conducta cuando lo que precede es una información simple y llanamente falsa, insisto. Ha manejado información falsa y en virtud de esa información es la que se formula esta pregunta, pero es obvio que usted no tiene la información, aunque la hemos hecho pública y hemos hecho notas al respecto la semana pasada. La información concreta, que es la cierta y la verdad, es la que le voy a dar yo, que son 96 personas más dos directivos, altos directivos, que fueron en representación al palco de la final. Estos últimos, por cierto, sin coste para la corporación. Sí, lo cierto, señor González Echenique, es que incluso dando, por cierta, su información, es evidente que 96 profesionales es excesivo. De hecho, hay profesionales de la casa que han informado de la imposibilidad de trabajar porque se encontraban gentes tan cerca unas de otras haciendo los directos que se chocaban entre sí. Y baste compararlo con el número de profesionales enviados en el año 2012 a los Juegos Olímpicos de Londres, 123 para cubrir unos Juegos Olímpicos que duran casi 20 días, frente a 96 para cubrir un acontecimiento de unas horas. Más teniendo en cuenta que la señal de la final la produce la UEFA y lo que hace Televisión Española es pincharla. Creo que la cobertura de esa final ha sido pésima. Usted me va a dar datos de audiencia, pero que obviamente no se deben a méritos de Televisión Española, sino a méritos de los equipos que jugaban en la final. Y además, nos parece que ya se rozó el límite de lo inaudito cuando se decidió incluir en plena jornada de reflexión una entrevista al presidente del Gobierno en el programa especial que se hizo sobre Champions, que duró 10 minutos, en los que obviamente solo habló de fútbol, porque si no se hubiera podido impugnar ante la Junta Electoral, pero en la cual la propia presencia del presidente del Gobierno era el mensaje. Nos parece que, obviamente, esa decisión no la ha tomado usted, pero nos parece que una televisión independiente sencillamente nunca se había prestado a hacer en una jornada de reflexión una entrevista de ese tipo con el presidente del Gobierno. Es un baldón más en la falta de independencia de su gestión. Muchas gracias.